Hola que tal gente de youtube les voy a hacer un nuevo video gente les traigo el SBC que es el día de hoy de cuña ya es muy tarde tal vez para algunos pero se los traigo ahora ya que no me he tenido tiempo y vean gente estas stats que tiene esta cuña tal vez de extremo izquierdo le falta ritmo porque esta si porque tiene 4 skills y 3 de pierna mala muy bien tal vez para otra oposición tal vez falta ritmo para extremo izquierdo si pero vean estas stats de tiro osea 89 de fuerza de tiro tiro largo 90 muy buenas stats posicionamiento de ataque 83 luego pases, pases brutal solo estas de pases pases largo y pases corto 83 81 pero tiene visión 88 centros 93 luego vamos al regate y vemos que tiene unas stats de regate brutales también defensa bastante bien tal vez solo falta el cabeceo y energía brutal esta carta es una carta brutal auténticamente gente que tal vez extremo no va a rendir pero yo lo vería más de de un medio centro o inclusive lo vería de lateral izquierdo por 40.000 munas que cuesta está súper bien esta carta gente más porque le ponen la química con Bataglia aparte que pide una carta de FUT Champions así que bajaremos un poco el costo, pide media 83 tampoco es mucho me parece una cartaza brutal auténticamente osea él y Bataglia juntos van a hacer fiesta en medio campo obviamente tenemos que buscar ahí ya un metro más medio campesas que puedan jugar manda en plan no sé vape ese tipo de jugadores vamos a empezar por ya con Pablenka yo no me lo voy a hacer porque pues no lo puedo utilizar no le puedo sacar el provecho que merece no lo puedo meter en mi equipo 5500 monedas este Pablenka en xbox cuestan 5200 de play aparte tengo jugadores mejores aparte no sepan si ya filtraron todos los FUTs más y han ido acertando a todos y lo que se espera es que salga un Arturo Vidal que si me lo voy a hacer entonces tendría el medio campo listo con Modric, Vidal y Makelele prácticamente sería necesario Bender es el lift que vamos a ocupar 1.83, 12.750 monedas en ambas consolas y pues en más de izquierda pues tengo yo a Hazard intransferible así que Hazard 750 no lo voy a quitar Coates, vamos a buscar Coates luego tenemos aquí a Coates, 1000 monedas en xbox, 950 en play o sea a mí no me conviene pero a muchísima gente y sobre todo a la que tiene la batalla le conviene brutal esta carta Onana 900 en xbox, 850 en play así que tenganlo en cuenta ese acuña que está brutal gente, auténticamente 100% recomendado 1000% 3500 en xbox, 4000 en play este Tadic luego tenemos de mediocentro defensivo a blind blind 2700 en xbox, 2400 en play el otro mediocentro es el señor charles aránguiz charles aránguiz aránguiz 2300 en xbox, 1900 en play luego de extremo derecho bergis en su carta IF también bergis este porque pide dos IFAS, este CBC vean gente aquí si usamos jugadores de FUT Champions en cuanto nos queda el jugador 20.000 monedas lo veo súper bien, incluso yo tal vez me lo haga porque pues me va a salir como 20.000 incluso menos eh así que pues tal vez me lo haga voy a tratar de buscar una solución con mis jugadores de FUT Champions que tengo así que pues voy a buscarla luego tenemos a BASDUST de delantero DUST, 1000 monedas en xbox, 850 en play y a extremo izquierdo tenemos a PROMPS Quincy PROMPS este PROMPS lo vamos a meter aquí y cuesta 1200 en xbox, 1300 en play y con esto completaremos el CBC gente dejen su like, comenten y busquen su parte si están viendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en la descripción y hasta el próximo video